Fossil modelo ES4350 de este reloj pertenece a la familia Jacqueline y les comento las características viene con una caja y correa en acero inoxidable en un tono oro rosa brillante el dial haciendo juego en el mismo tono y en el centro cristales Swarovski en forma de corazón además este reloj viene con un cristal antirreflejante resiste el agua 30 metros y la medida de cajas de 36 milímetros es de movimiento de cuarzo y es un reloj de dama de lo más elegante que hemos visto de Fossil y muy recomendable por DCM Store